Choco Krispies Nos encanta su sabor, son chiquitos y con nosotros nos comemos en un bol Con leche y con fruta, siempre lo disfrutas Choco Krispies Tenemos para rato Choco Krispies Choco Krispies Choco Krispies Que si crean una canción Muy original y divertida Para Choco Krispies Van a poder ganar una entrada para los Kid Choice Awards y tener la oportunidad De juntarse con su influencer favorito Y si ganan, su video se va a prioritar En los Kid Choice Awards Lo único, los únicos pasos que tienen que hacer Es grabar tu video Subirlo con el hashtag MissChocoKrispies Y ya está Ya estás participando Así que vayan Adiós Y ya me dijo Y yo me enojé Espera, ese güey anda de chismoso ¿Con qué te gusta el chisme? Y le dije No me parece Estás pasándote Pero qué idiota Haciéndolo hasta que salga el sol Y me voy Pero Se te caliente Más que el SOS Se te caliente Más que el SOS 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 Se te caliente Más que el SOS Se te caliente Más que el SOS Más que el SOS Más que el SOS Más que el SOS